¿Qué es lo más lindo de ser capitán? Lo más lindo de ser capitán no es solo ser el que levanta la copa o el que entra primero a la cancha. Lo mejor de haber sido capitán es haber sido elegido por tus compañeros para representar, entre otras cosas, los valores del grupo dentro y fuera de la cancha. El plazarete de capitán es también un símbolo de amistad y de solidaridad. Por eso estamos muy orgullosos de haber sido elegidos capitanes de esta campaña de Cuídate y Cuidame. A partir de ahora este va a ser nuestro plazarete, pero para hacer llegar el mensaje a todos los uruguayos vamos a necesitar ayuda. Queremos que ustedes nos representen. A partir de ahora los verdaderos capitanes son ustedes. Y como sabemos que nos van a ayudar mejor que nadie, les mandamos este regalo. Con ustedes como capitanes no podemos perder. Cuídate. Cuidame. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Gracias por ver el video.